Es una película que muestra los miedos reales de la Iglesia, pero que son tan, tan universales, que es una forma de confrontar a todo el público con todos estos miedos. Ha sido una película que se ha convertido a momentos en algo bastante claustrofóbico. Salvo dos días de exteriores, el resto ha sido todo en un sitio cerrado más pequeño que este lugar, dentro de un plato. Yo no soy modelo, no soy... simplemente son acciones colaterales que hay que hacer para conseguir que la gente, en este caso, vaya al cine o vea un proyecto que hemos hecho. No soy de las personas que quieran hacer una cosa y la tengan en mente. Se te van ocurriendo cosas sobre la marcha, pero porque un día de repente tienes un día tonto o ves una brisa y dices, ¡Uy, cómo me molaría hacer esto! Pero no hay un camino que lleve a algo que quieras desde pequeño. Creo que cada personaje, cada proyecto ha tenido sus momentos. Igual hay un proyecto que no es en cuestión del personaje, sino es todo lo que lo rodea. Cada cosa tiene su riqueza.